¿Qué es la infraestructura que hemos logrado hacer acá en el club? Estamos muy contentos con la infraestructura que hemos logrado hacer acá en el club. La verdad que es un club realmente muy nuevo y que recién estamos logrando explotarlo como corresponde. La verdad que estamos muy contentos en la comisión, no solamente por la infraestructura, sino también por las cosas que se pueden realizar dentro del club. Está abierto a todo el público sanrafaelino, es una instalación que estamos a disposición para el alquiler, para fiestas, eventos, reuniones, conferencias, etc. Aprovecho la ocasión para esta apertura a todo el pueblo sanrafaelino. Tenemos una cocina lista para aproximadamente 200 personas. La verdad que estamos muy contentos. Muy contentos también en este momento de brindarles el agasajo a ustedes, los periodismos, locutores, a todas las personas que trabajan en el medio. Estamos haciendo todo lo que es movimiento estructural para poder darle funcionalidad a un próximo café que estamos ideando. Estamos buscando oferentes, personas que quieran formar parte de este club en la apertura del café del Club Sirio Libanés. Y una de las ideas del Club Sirio para el año que viene es hacer un censo departamental, o sea, tanto en la ciudad como en los distritos, de buscar a todos aquellos sirios y libaneses que integren, todas aquellas personas que formen parte de la comunidad árabe. No solamente limitarlo, y aquellos sanrafaelinos también, porque no solamente pueden formar parte del club los descendientes del Sirio Libanés, sino todos aquellos sanrafaelinos que tengan ganas de formar parte de esta cultura, de esta actividad y de este club en su conjunto. Vivimos en una sociedad y esta sociedad nos servimos mutuamente. ¿Por qué? Porque ustedes siempre, usted me está felicitando por la comida, yo a usted lo felicito y le agradezco, porque cada acto social que se lleva a cabo en el club, cuando le decimos al periodismo, miren, pueden publicitar esto, no hay ningún problema, se publicita desinteresadamente con el solo objeto de que el club crezca. Entonces, esta reunión es para darle las gracias a ustedes por siempre estar delante del club y prestando su apoyo.